Bueno, estamos con Juan Manuel Unión, uno de los árbitros vascos, más longevo, más longevo desde luego en las categorías C y dentro del baloncesto vasco también. Juanma, ¿cuántas temporadas llevas ahorita? En más longevo te refieres con más experiencia. Con más experiencia y con más años de práctica. La temporada que viene será mi trigésimo novena temporada, 39, 39, sí, sí. ¿Y de ellos cuántos en competición? Por ejemplo, el EFORO, ¿cuántos años llevas ya? Creo que no son 22, 23, no sé exacto, ni me acuerdo ya. Bueno, y claro, evidentemente después de decir ese número de temporada no te voy a preguntar la edad. 51, 51. ¿51 años? Sí, sí. ¿Cómo se llega a los 51 años y se sigue al máximo nivel de las competiciones tú? Pues la base es mucha ilusión, mucha gente buena alrededor que me ayude a trabajar, empezando, te lo he comentado antes, por mis chicas. Mi mujer me equilibra mucho y me ayuda mucho, sin ninguna duda. Y la peque, pues casi un motorcito adicional. Y luego, evidentemente, pues hay un grupo humano alrededor porque el arbitraje no es un concepto solo individual, sino hay gente que tiene que trabajar contigo. Salgo a correr con un grupo muy importante que es el Running Fit, es publicidad, pero es así. Salgo a correr en el parque tecnológico con un grupo, bueno, son runners y me llevan loco. Y a nivel técnico y táctico, pues los técnicos de la FED me dan caña, está bien. Y bueno, me imagino, has visto pasar muchas generaciones de compañeros y tal. ¿Qué pasa? ¿La misma ilusión por pitar con los chavales jóvenes que antaño o cuesta más o qué te cuesta más? ¿Pitar con un veterano, pitar con un chaval joven? Es extraño que yo arbitre ya con árbitros veteranos. Vamos a ver, yo creo que estoy disfrutando de una madurez deportiva muy bonita. Espectacular, bonito, espectacular. Y intento trasladar mis conocimientos a las nuevas generaciones, lo cual es muy enriquecedor y es una pasada. A mí me llena, no de orgullo y satisfacción, pero sí que me llena mucho poder trasladar todos los conceptos o sobre todo la experiencia. No creo que sea mejor árbitro que las nuevas generaciones, pero sí que tengo más experiencia y tengo tres o cuatro cosas claras que quizás ellos no. Y es lo que yo tengo que trasladar, ¿no? Soy un formador de árbitros en cancha y es una gozada. Es lo que más, desde luego, es lo que más te agrada en estos momentos, quiero decir. O sea, independientemente del nivel deportivo del partido, del nivel deportivo de los jugadores, lo que más te tiene que estimular, yo creo, conociéndote, es ese tipo de trabajo. Sin ninguna, vamos a ver, lo primero me gusta arbitrar, si no, no seguiría en esto. Y las nuevas generaciones, la ilusión y las ganas de aprender, pero es que no solo eso, sino que sigo aprendiendo gracias a ellos, porque ellos me transmiten frescura. Yo tengo claro en cancha qué es lo que tengo que hacer, porque creo que lo tengo claro. Pero cuando vas con un chaval joven que transmite otros conceptos nuevos, actuales, y soy capaz de añadirlos a mi experiencia, pues me transmiten frescura. Es una pasada, enriquez. Bueno, y a todo esto, hablamos del baloncesto normal, pero el baloncesto adaptado, o sea, eres una institución dentro del arbitraje. ¿Sí o no? ¿Cuántos años llevas con el tema del baloncesto adaptado? Bueno, soy internacional desde el año 91, y bueno, esto ha sido mi vigésimo séptima, o sea, llevo 27 años como internacional. Y bueno... Y una final más. Sí, acabo de llegar de Hamburgo, en el campeonato del mundo, hemos dirigido la final masculina, y a nivel deportivo, fíjate que llevo 27 años como internacional, puede ser de los dos partidos, uno de los dos partidos más bonitos como espectador, que puedes disfrutar de este deporte. Y a nivel arbitraje ni se nos vio, lo cual es una auténtica gozada. Mundial, cada vez son más rápidos, cada vez son más técnicos, cada vez están mejor preparados. Y un ejemplo ha sido España, ¿no? España con un equipo similar al que ganó la medalla de plata en Río, pues no ha habido una evolución importante. Y los demás equipos han evolucionado, o sea, el baloncesto evoluciona muy rápido y han quedado quintos, practicando un baloncesto similar al que practicaron en Río. Entonces, a nivel arbitral es tres cuartos de lo mismo. Arbitramos con árbitros de los cinco continentes y la evolución es muy rápida. Y a mí me decían, en el campeonato del mundo, que bueno, llegarse y que ganó, pero mantenerse tiene una complicación muy grande. Bueno, ¿qué te aporta el baloncesto adaptado? ¿Qué te aporta a ti personalmente? Bueno. O sea, aparte de los éxitos, aparte de las finales, ¿qué es lo que le aporta? Porque tú estás enganchado a ese punto. Bueno, yo en el mundo de las deficiencias o los problemas físicos o mentales, yo estoy muy enganchado porque todo esto proviene de mi tío Fonso. Yo he convivido con mi tío Fonso desde pequeño, es deficiente mental y es el hermano de mi madre. Y he convivido en la misma habitación 30 años con esa persona. Entonces, me siento cómodo en este entorno y te puedo asegurar que por mucho que me esfuerce, recibo muchísimo, muchísimo más de todo lo que yo pueda dar, ¿no? Lo cual es genial, es genial. Bueno, has hablado antes de tus chicas. Es evidente que una trayectoria deportiva tan amplia y tan gustuosa y tan buena, ahí tiene que haber algo detrás que apoye, ¿no? Bueno, tu mujer, Ana, tu hija, ¿cómo llevan ellas? ¿Cómo han llevado ellas el tema de que la Ita esté de viaje tanto tiempo? ¿Te la sueles llevar? ¿No te la sueles llevar? Yo sé que sí, pero bueno, quiero que nos lo cuentes. Bueno, ¿cómo llevas el tema familiar? El tema familiar, pues yo creo que a nivel deportivo lo llevo muy bien. Y es más, eso es lo que ha hecho que pueda pervivir tantos años. A nosotros nos ha costado mucho ser padres y mientras tanto hemos disfrutado como pareja, hablo de mi mujer, de Ana, ella se ha desplazado conmigo alrededor del 80% de los partidos. O sea, no es una cuestión económica, tengo un trabajo que está bien y luego está el arbitraje. Y el arbitraje, pues bueno, nos ha ayudado a convivir en otros aspectos y en otros ambientes. Entonces, mi hija, mi hija es una forofa, mi hija le da igual sentarse en la silla de ruedas a jugar que desplazarse a cualquier sitio. Y si va a Oviedo te dirá, voy a ir a Oviedo, pum, 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 porque ya va a la grada y va a verlo. O sea, puede ir donde quiera, pero ella quiere ver el partido. Y entonces, bueno, es un aspecto adicional en el que le puedo ofrecer nuevas actividades o nuevas situaciones o nuevas experiencias a mi hija a través del arbitraje. No deja de volver a enriquecer toda esta situación, ¿no? Y genera un vínculo muy especial. Ya ir al colegio a aprender números y letras y conocimientos, pero este tipo de experiencias no se los puede ofrecer más que el arbitraje. Bueno, Juanma, no te detengo más. Un auténtico placer hablar contigo, seguir hablando contigo y seguir manteniendo esta relación. Un auténtico placer seguir viendo que me asistas. Y espero que dentro de 10 años todavía sigas y sigas siendo la de uno, otro ejemplo de la categoría. Y bueno, y desearte una gran temporada en todos los aspectos y que nos sigamos viendo por los campos. Muchas gracias, Javi, a ti. Y bueno, yo os animo a engancharos a este mundo oscuro que es el arbitraje. Es una gozada. Y si lo cogéis con ilusión, lo pasaréis muy bien. Un abrazo. Venga, hasta luego. Venga, todo. Venga, todo. Venga, todo. Gracias por ver el video.